Acá, dispuesto a entregar otro servicio de muchas de las preguntas que nos fue haciendo la gente por redes sociales y como queremos tener este ping-pong con la gente, hay muchos que preguntaron sobre equivalencias alimentarias. ¿Qué es equivalencias alimentarias, Juan? Es entender, si me quedo sin algún tipo de alimento, ¿cómo lo reemplazo? ¿Cuál es la unidad de medida de decir, bueno, uno de esto vale por dos de esto otro? Eso me parece que es lo que a la gente le gusta mucho saber en base a porciones. ¿A vos te interesa eso, Juan? Me interesa y mucho, obviamente en base a lo nutricional, porque mucho lo hacemos en las recetas últimamente, pero eso no quiere decir que nutritivamente sean iguales. Por ejemplo, cambiar manteca por aceite o viceversa, para ver si es un ejemplo raro, rápido. Exactamente, acá el reemplazo, la equivalencia tiene que ver con características nutricionales. Así que si te parece, arranco con el primer nutriente que es uno de los nutrientes vitales. Me parece perfecto. Vamos para ahí, entonces. Empecemos a hablar del calcio. ¿Calcio por qué es importante en este momento? Para dos grupos etarios muy importantes. Los chicos, que están muy quietos y es necesario, sabés que el movimiento reactiva también la formación de hueso, y también el grupo etario más vulnerable, que son nuestros adultos mayores. Entonces, me han preguntado mucho por redes sociales, ¿qué pasa si me quedo sin ese lácteo fundamental que es ese famoso vaso de leche? Acá yo lo tengo como una réplica en un vaso de leche chocolatada, pero es exactamente lo mismo. Un vaso de leche tiene 280 miligramos de calcio. Aporta más o menos un cuarto de la necesidad de calcio diaria. Entonces, ¿cómo hago para reemplazar este vaso de leche? Por lo menos por otra fuente de lácteos. Ahora después te voy a contar alguna fuente de calcio que no sea de los lácteos. Ocho cucharadas de ricota. Si no tenés un vaso de leche porque se te acabó y no querés salir, lo podés reemplazar por ocho cucharadas de ricota. La ricota además le va a llevar mucho el tema de la saciedad. Te va a ayudar en eso y lo podés meter en cualquier tipo de relleno o cualquier preparación que hagas. Otro de los posibles reemplazos es el famoso vaso de yogur. Un vaso de yogur es el equivalente a un vaso de leche. Es la misma cantidad de calcio. Ojo que hay algunos yogures que hoy vienen fortificados en calcio. Esos tienen más del doble de la cantidad de calcio que un vaso de leche. Así que un vaso de yogur tradicional por un vaso de leche. Y otra de las recomendaciones es el queso. El queso es una de las fuentes de calcio más importantes que hay. 30 gramos de calcio, que es más o menos lo que llamábamos antes un cassette o dos rodajitas de queso de máquina, tienen la misma cantidad que un vaso de leche. Solo 30 gramos de queso tienen lo mismo que un vaso de leche. Así que ahí tenés tres reemplazos del calcio, lo que equivaldría a un vaso de leche, que lo vamos a ver en un resumen en la siguiente placa que tenemos para que lo anotes o que le saques una foto a tu pantalla. Míralo. Ahí lo tenemos, lo estamos viendo. La equivalencia es lo que dijimos, una taza de leche por un pote de yogur por 8 cucharadas de ricotta o 30 gramos de queso. Solamente para decirte lo que necesitas para cubrir calcio en todo un día, con un vaso de leche, un vaso de yogur y 50 gramos de queso ya cubrís la cantidad de calcio del día. Y si no consumís lácteos, podés utilizar, por ejemplo, sardinas, podés usar porotos de soja, podés usar tofu que tiene bien enriquecido con calcio, podés usar vegetales verdes oscuros como el berro, como la espinaca, como la rúcula. Así que esa es una forma de cubrir calcio en tu día. ¿Qué te parece este consejo, Juan? Me parece que está buenísimo porque uno asocia calcio solamente al lácteo directo y hay muchas opciones que hay que ir descubriéndolas e incorporándolas, como para tener un panorama. ¿Esas medidas que utilizabas tienen que ver para un adulto o un niño necesita también esa cantidad de calcio? Bien, buena pregunta, Juan. ¿Es el equivalente para un adulto entre 35 y 50 años porque es el medio de la pirámide? Después quizás un adulto mayor necesita un poco más o alguien que tiene osteoporosis por ahí un poquitito más. Es muy bueno también para la gente que tiene hipertensión arterial. El calcio es un gran preventivo en cuanto a la hipertensión arterial y es muy bueno para la transmisión nerviosa. El calcio es un mineral que funciona para que se comuniquen las fibras, que haya un impulso eléctrico. Así que es importante consumir calcio ahora. El segundo nutriente, Juan, que tengo que comentarte cuáles podrían ser las posibles equivalencias, tiene que ver con las proteínas. Te quedaste sin carne, que es muy habitual ahora porque es un alimento perecedero y no podés tener todo el tiempo carne en tu heladera. Te voy a dar algunos reemplazos para reemplazar 100 gramos de carne. 100 gramos de carne es la cantidad de una palma de tu mano. Entonces, ¿cómo hacer para reemplazar esos 100 gramos de carne? Tenés varias alternativas. Un plato de lentejas, un plato generoso de lentejas que equivale más o menos a un pocillo en crudo, serían 70 gramos en crudo de lentejas, equivale a 20 gramos de proteína, que es lo que te ofrecen 100 gramos de carne. 100 gramos de carne ofrecen 20 gramos de proteína que también lo encontrás en un plato de lentejas. Para que tengas ideas, también hoy hay dos alimentos muy conocidos en la alimentación vegetariana, que es el tempeh y el seitan. El tempeh son los porotos de soja que son fermentados y se transforman en una pasta. Eso se consigue muy fácil hoy. Y 100 gramos de tempeh reemplazan también 20 gramos de proteína, lo mismo que 100 gramos de seitan, que es el gluten del trigo. También se usa como reemplazador de las proteínas de la carne. Es un buen reemplazo. Pero te voy a contar más. Un huevo, solo con un huevo y tres claras, reemplazás esos 20 gramos de proteína que vienen de la carne. Un huevo y tres claras para reemplazar 100 gramos de carne que quizás no tenés. Otra de las reemplazos son 100 gramos de frutos secos. Ahí el problema es que tenés 20 gramos de proteínas muy caros. Porque 100 gramos de frutos secos te salen un precio demasiado elevado para cubrir solo 20 gramos de proteína. Yo te digo reemplazo, pero no sé si te comien. Claro, hay que saber combinar, porque si no te va a salir un poco caro esas 20 gramos de proteína. Y después son los reemplazos también importantes. Y ojo con esto, decime. Una cosa importante, está espectacular esto de los reemplazos y vamos a seguir en la semana, pero tenemos como espacio para uno más que sería carbohidratos, para que entre la tartita de Lucho. ¿Puede ser? Dale, dale. Gracias. Me parece genial, me parece genial. Obvio, lógico que sí, sí, lo podemos seguir haciendo esto. Hay equivalencias para todos los grupos alimentarios. Si te lo digo rapidito, te quedaste sin la famosa rebanada de pan, se te acabó ese pan molde que tiene 20 gramos de carbohidratos, ¿cómo hacer para reemplazarlo de forma fácil? Una rebanada de pan es el equivalente a un miñoncito. Por ahí justo tenías unos miñoncitos frizados en la heladera. Bueno, un miñoncito chiquitito en francés equivale a una rebanada del pan molde tradicional, que son 20 gramos de carbohidratos. Esto, mirá, te va a llamar la atención. Tres galletas de arroz de estas infladísimas equivalen a una rebanada de pan lactal. Acá hay un secreto, es el volumen, el aire que tiene. Entonces, uno por tres. Otro de los consejos son tres tostaditas de estas que vienen de paquete. Bueno, tres tostaditas de esas que se le llaman de gluten o tostadas de mesa, equivalen o reemplazan a una rebanada de pan lactal también. Y por último decirte que también podés reemplazar una rebanada de pan por cuatro galletitas de agua. No estamos hablando de calidad nutricional. Estamos hablando de reemplazos y equivalencias para saber que si no tenés más de este pan, no podés comer 80 galletitas de agua. Con cuatro estás reemplazando la misma cantidad de carbohidratos que tiene una rebanada de pan. Impecable, Diego. Mañana que tenemos, así ya sabemos lo que no entró hoy, la intención es que mañana podamos hablar de snacks. Tenés un reemplazo para ese pijoteo que a veces nos puede traicionar, ¿verdad? Sí, sí, tenemos reemplazos para snacks, tenemos reemplazos para muchos más alimentos y tenemos también, si querés, mañana podemos hacer, o la próxima salida podemos hacer las plaquitas de resumen, que tenemos unas plaquitas armadas para que directamente la gente tome nota y complementamos este servicio, si te parece. Está buenísimo. Lo podemos hacer mañana. Inclusive a la gente, ahora que rápidamente le saco una foto a la pantalla, ya tiene todo en su celular. Diego, impecable como siempre, muchísimas gracias. Así desde su, desde tu consultorio directo a la casa.